Está Eche, uy Eche, Cristian querido, mirá esto, tremendo, dale. Diego, imágenes históricas las que estamos viendo, Avenida Bunge, totalmente hecho una cola para las únicas dos estaciones de servicio, de las cuatro que hay en el partido de Pinamar, para cargar combustible. Así es como se está viviendo esta cola realmente en la cual la gente va a estar por varias horas. Esto es el comienzo de la cola y si me empiezo a ir para el lado de la estación de servicio, que es donde empiezo a caminar ahora, vamos a ver cada vez más autos. Es impresionante, Diego, es toda Avenida Bunge, toda Avenida Bunge de cola de autos para cargar combustible, donde la gente quizá llega con lo último de combustible, muchos que tienen que ir a agarrar la ruta, lo cual es muy arriesgado salir a la ruta teniendo la expectativa de que puedan conseguir combustible en alguna estación de servicio sobre Autovía 2 o sobre la ruta 11, lo cual nos dicen que tampoco tendrían abastecimiento de combustible. Realmente es un caos, algo histórico lo que estamos viendo, largas colas para cargar combustible, y ahora vamos a hablar un poquito con la gente, a ver qué es lo que dice. Faltante de combustible, pero severo. Hace mucho que está la gente acá esperando, una hora, una hora nos marcan ahí las chicas. Una hora, wow. Una hora, con mucho calor, acá es el calor que hace el quedo, estamos ya palpitando la temporada, hace mucho calor. Sí, Echi, lo que tengo entendido que también hacen es poner cupos a la venta, es decir, no te dejan cargar indiscriminadamente, sino que están haciendo cupos por venta, porque literalmente no hay combustible o por lo menos tienen que llegar a cargar a todos los autos que están haciendo colas y filas hace mucho tiempo, o recorriendo diferentes estaciones de servicio para intentar cargar nafta. Invitamos a la gente que si les está pasando lo mismo en algún lugar en su localidad, que nos escriban al 11 30 27 54 24, así informamos la situación más allá de lo que está pasando en Pinamar. Guille, ¿qué pasa con esto? Bueno, acá tenés un tema de funcionamiento estructural. YPF tiene el 55% del mercado y el resto la tiene en Action Shell. El tema es que vos no podés abastecer solo con YPF, porque no te alcanza. Entonces, cuando los otros se te ponen de punta, te falta un 40, 45%, van todo YPF y YPF colapsa. O sea que esto no es un problema de la gerencia de YPF, sino que es un tema del conjunto del mercado. Esto se soluciona, obviamente, en el día, lo podés solucionar si razonablemente tenés previsto que están llegando los barcos y vas a vaciar los barcos y vas a llegar con camión. Si no, yo les aconsejo humildemente que manden los camiones, avisen para las zonas no turísticas, no turísticas, para las zonas no turísticas, que se queden tranquilos y mandar el aprovisionamiento para las zonas turísticas que se tienen que volver. Bueno, pero fijate que, si bien Pinamar es una zona turística, tenés muchísima gente que vive... ¿Qué población estable tenés ahí en Pinamar, Eche? Sí, por lo menos 45.000, 50.000 personas viviendo todo el año. Bueno, eso es mucho Pinamar. 50.000. ¿50, Lucas? Sí, 50.000. Sí. En el país de Vaca Muerta. Estuvimos haciendo cuentas acá, Diego. Estuvimos haciendo cuentas. Ahí voy, Eche. Estamos en el país de Vaca Muerta, el país que tiene petróleo, pero dependemos de la importación. Y eso se debe en buena medida a que, como el petróleo se maneje de manera privada, las empresas han limitado la inversión a la exigencia de aumento de los precios. Precios que se pretenden dolarizados de la nafta, cuando el salario argentino está más especificado que nunca. El presidente decía, hoy el salario mínimo está en 120 dólares, 130 dólares, es un salario completamente absurdo. Uno se puede pagar una nafta dolarizada a nivel mundial con salarios de los más bajos. Entonces, es una crisis increíble que estamos teniendo. Un país que tiene petróleo, que tiene gas. Que no tiene nafta. Que no tiene nafta. Igual te voy a aclarar algo que es importante. Tampoco tener las destilerías para... No es solo que tengas gas o petróleo, tenés que tener el proceso de transformación y la logística para llegar. Esto significa destilerías y camiones. Por eso es un poco más complejo. No, no, pues digo, porque hubo inversión, la inversión necesaria en ese proceso que acá dice Moreno, no esté esa inversión porque esa inversión está condicionada a la rentabilidad que se coloca en dólares. Esto fue en este gobierno, al punto tal que el gasoducto lo tuvimos que pagar entre todos y no lo pagaron los petroleros. El famoso gasoducto, 3.200 millones de dólares, lo pusiste vos. Quiero aclararte algo que es un dato que me parece fundamental. Hubo una reunión en las últimas horas entre el gobierno y justamente las empresas y garantizaron la importación de 10 barcos para evitar esta falta de suministro. Así que en los próximos días tendría que haberse por lo menos la suministración correcta para que la gente pueda seguir cargando y que no haya esta falta de abastecimiento. No solamente está pasando en Pinamar. Fijate, me escriben desde San Rafael, Mendoza. También hay falta de nafta en las estaciones de servicio. Y acá en Paraná tampoco hay nafta. Ayer muy pocas estaciones había y eran colas gigantes. Desde Clorinda nos dicen lo mismo, desde la provincia de Formosa. Formosa. Claro, por eso, atención, no está pasando solamente... Hay varios puntos en la Argentina donde en este momento no habría nafta. Exactamente. A ver, Formosa, decime qué más. ¿Querés que te la más? Decime qué más. ¿Cómo cargo para mi moto? Bueno, importante entonces la comunicación por parte del gobierno que intentarán importar estos 10 barcos. Buenas tardes. No, ahí me cambian de tema, espérate. Acá en Paraná tampoco hay nafta. Desde ayer muy pocas estaciones. Bueno, indudablemente hay una situación de desabastecimiento. Eche, ¿qué pasa? Dale. Bueno, Diego, ahí estábamos hablando entonces con los empleados de aquí en la estación de servicio. Como decía, cuatro estaciones de servicio en el partido Pinamar. Solamente dos caras distribuibles. Y acá, en esta estación en particular, solamente quedó nafta, cuantium o común, digamos. Bien. Así que la do que hay. No, 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 díselo, díselo, díselo. Bien, bien, Eche, bancamos un minuto. A ver, vuelvo a la discusión.